Cuando miramos al mundo, solo lo podemos hacer desde dos puntos de vista. Con los ojos puestos en las dificultades, con los ojos puestos en las soluciones. Es ahí cuando las dificultades se vuelven desafíos, y estos, en oportunidades para hacer bien las cosas. Las personas que impactan en el mundo, lo hacen en el momento correcto y en el lugar correcto. A veces lo impactan desde donde están, haciendo lo que saben y aman hacer. A veces lo impactan saliendo a las calles, mostrando que unidas son más fuertes. Pero siempre donde deben estar, en el momento correcto, en el lugar correcto. Transformar el mundo se trata de eso, de saber que aunque hay mucho por hacer, lo importante es empezar a hacerlo. Y que con cada acción estamos motivando e inspirando, construyendo un presente y futuro diferente para todos. Transformar el mundo se trata de eso, de estar en el momento correcto, en el lugar correcto. De estar donde queremos estar.